Un platillo, un tambor Suena fuerte, aunque suave y distante Un desfile por donde pasamos Como amantes lo somos Viendo de un lado a otro De un lado a otro Cada vez que llego a verte Trato de esconder mi sonrisa En la mañana no hay nadie aquí Busco en cada cuarto y tampoco No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Con tu fragancia en la amohada Por la ventana se cuela No puede ver la verdad nunca más La vida nunca más La verdad nunca más La verdad nunca más La verdad No hay nadie aquí 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 aquí